Bienvenidos al canal. Continuamos con nuestro curso de coloración y tinte y hablaremos hoy sobre los tintes según su duración. Según el tiempo que permanece un tinte en el cabello, podemos dividir los tintes en coloración temporal, coloración semipermanente, tono sobre tono y coloración o tintes permanentes. Así que hablemos un poco de cada uno de ellos. Primero hablemos de la coloración o tinte temporal o fugaz. Este tipo de tintes sale del cabello con un solo lavado, por eso es un tinte de color rápido y sencillo. A este tipo de tinte pertenecen las espumas, plis o lociones de color que podemos aplicar sobre el cabello húmedo antes de realizar el cambio temporal. ¿Cuándo utilizamos este tipo de tinte o coloración? Por ejemplo, cuando queremos aplicar un tinte de fantasía que no dure mucho tiempo. También lo podemos utilizar para quitar el amarillo de los cabellos blancos, es decir, en las canas. Otro uso importante es cuando queremos dar vida al reflejo de una coloración o tinte o queremos corregir una decoloración. También es muy útil en personas que no pueden teñir su cabello por algún tipo de alergia. Otro uso que le podemos dar a este tipo de tintes es para darle brillo a un cabello que está muy mate. Finalmente, podemos decir que este es un tipo de color que se deposita en la superficie de la cutícula del cabello, por lo que puede resistirnos algún tipo de humedad. Por eso lo podemos aplicar sobre mojado, pero no nos resistirá el lavado con champú. Pasemos a hablar de los tintes o coloración semipermanente. Este tipo de tintes pueden durarnos en el cabello entre 4 y 10 lavados aproximadamente. Entre sus usos tenemos, pueden ser muy útiles para disimular pocas canas o las primeras canas. Y una de las ventajas que tiene es que no se va marcando la raíz, puesto que el color se va perdiendo con los lavados. También lo podemos usar para realzar un color natural, para oscurecerlo o para aportar algún reflejo que queramos en el cabello. Este tipo de tinte lo aplicamos con el cabello lavado y generalmente su textura es líquida. En este caso tenemos que los pigmentos se adhieren a la queratina con más afinidad que los temporales. Y estos colorean la cutícula llegando a alcanzar algo del córtex. Por esta razón este tipo de tintes resiste un poco más el lavado y el sol. Hablemos de la coloración o tintes permanentes. Como su nombre lo indica, esto es un color que queda fijo o permanente en el cabello, aunque sí vamos a observar con los meses un pequeño aclarado u oxidación del cabello. Este tipo de tinte es el más usado y funciona muy bien para cubrir canas. Nos dan resultados rápidos y son sencillos de aplicar. Otra ventaja es que tiene gran variedad de tonos y reflejos disponibles en las diferentes casas. Este tipo de tinte lo debemos aplicar con paletina ya que su textura es más cremosa. Aquí ya hablamos de pigmentos que atraviesan la cutícula capilar y actúan directamente en el córtex. Estos tintes modifican la melanina ya sea oscureciéndola o aclarándola. Y finalmente tenemos los tintes tono sobre tono. Este tipo de tintes de coloración solo actúan en el córtex. Este tinte lo podemos ubicar entre los tintes semipermanentes y los tintes permanentes. Es importante tener en cuenta que es un tinte de oxidación, por lo que debemos mezclarlo con un oxidante de baja concentración y por ende casi no nos va a aclarar la melanina capilar. Su composición es más suave y su forma cosmética es más fluida. Este tipo de tinte lo aplicamos sobre cabellos sin lavar y puede ser con paletina o con botella aplicador. Y hasta aquí nuestro tema de tintes según la duración en el cabello. Los invitamos a nuestro siguiente capítulo donde hablaremos de tintes de oxidación, sustancias oxidantes y alcalinas. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.